De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, en el día de ayer domingo se hicieron 1.569 análisis y se detectaron 26 casos nuevos positivos. De los 26 casos nuevos, 8 son de Rivera, 6 de Montevideo, 5 de Colonia, 2 de Canelones, 2 de Soriano, 1 de La Valleja, 1 de Salto y 1 de San José. Hay 253 casos activos de la enfermedad, 3 personas internadas en cuidados intensivos y 1 en cuidados intermedios. Los departamentos con casos activos, hasta ayer domingo, son 13. Artigas, Canelones, Colonia, Durazno, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José y Soriano.